Sí, es una materia pendiente histórica de la ciudad y me parece que para el desarrollo urbano tenemos dos grandes líneas de trabajo, que es cloacas, que es lo que tenemos que terminar en Bermúdez, por lo menos tener el proyecto y después pelearemos la plata para hacer la obra, y que está en marcha, hemos contratado la ingeniería, espero que en los próximos 60 días tengamos terminado el anteproyecto, va el proyecto, que va a tener la veña de aguas provinciales y firmaremos ahí el convenio que Garibay me pidió que se firme con la empresa provincial, y después gestionaremos los recursos. El senador ha comprometido a la provincia en incorporar dentro de esta partida de endeudamiento de mil millones de dólares que la provincia está buscando para poder hacer obra pública en este periodo, que las cloacas de Bermúdez estén incorporadas, así que agradecemos a Traferri, por supuesto, esta gestión, y nosotros que la impulsamos políticamente. Y después las calles, las calles de Bermúdez, nuestro compromiso es intentar terminar en estos cuatro años sin calles de tierra en la ciudad. Así que debemos empezar por hacerles primero la nivelación. Se terminó el estudio de la planimetría de Bermúdez, y lo que estamos haciendo ahora es gestionar la posibilidad que las 270 cuadras de cordón cuneta que tenemos que hacer para no tener más anegamientos en distintos sectores de Bermúdez, hacer las alcantarillas, hacer las canalizaciones que debemos hacer para que la obra en sí esté complementada, es una obra cara, importante, no la podemos hacer solos, tenemos que tener consenso de los vecinos para que nos puedan ayudar a que la obra se realice, pero estamos gestionando fondos en la Nación y en la provincia para poder realizarla. Y bueno, mientras tanto estamos intentando ya poner en marcha los pequeños mejorados asfálticos que van a abarcar 40 cuadras en los próximos meses, y ojalá destrabemos otros fondos para poder seguir con el plan de obras. Pero bueno, hemos visto que se puso en marcha ya el trabajo previo para la pavimentación de Gervasso, la diagonal General López y las dos cuadras que licitamos de Avenida Belgrano, tanto como el circuito aeróbico que lo hemos dejado para que empiece apenas se termine esta obra. Hablando de destrabar, ¿pudo hacerlo con los fondos de asistencia educativa, el FAE, no? ¿Están entregando algo así de 20.000 pesos a las escuelas? Estamos entregando 20.000 pesos del FAE con recursos propios, o sea, son 200.000 pesos que hemos puesto cada 60 días, los vamos a seguir entregando, es un compromiso con los colegios, tenemos demasiadas falencias estructurales en los colegios de la ciudad, y bueno, hay que arreglar techos, hay que arreglar baños, hay que ayudar a que la comunidad educativa sepa que sus hijos van a un establecimiento en condiciones, y los nuestros distan mucho de estar en las mejores condiciones. Igualmente se ha destrabado el Fondo Federal Educativo, que bueno, para nosotros era muy importante, y esto le he pedido a los colegios que he tenido oportunidad de ir hablando, que presenten proyectos por 100.000 pesos, para poder financiarles obras rápidamente a lo largo de este año, así que van a contar por lo menos con 200.000 pesos cada uno, los colegios de la ciudad a lo largo de este año, para poder hacer mejoras y mantenimientos en los edificios. El tema del clima fue muy importante y muy duro, con consecuencias para los clubes de la ciudad, también contra Ferri hicieron donaciones a los clubes que, bueno, lamentablemente la pasaron mal con las últimas precipitaciones. Sí, son las ayudas institucionales del Senado, el Senador los ha puesto a disposición, vamos a ver si el mes que viene reforzamos algunas instituciones, a Santa Catalina se le cayó el Tapial, a Quinta necesita invertir en seguridad en su predio, lo mismo pasa con Villa Cassini, y después están los clubes que nunca han tenido asistencia, esportivo, sociedad italiana, los clubes de bochas como el Bochin, el San Roque, digamos, tenemos el Vecinos Unidos, hay un montón de instituciones de la ciudad que subsisten por el esfuerzo y la dedicación de los miembros de las comisiones, y el Estado tiene que estar presente. Yo creo que nosotros debemos hacer un mea culpa en la sociedad de Bermúdez de haber librado muchas de estas instituciones que generaciones anteriores a nosotros con el esfuerzo personal fundaron, crearon, levantaron, le dieron vida, y lamentablemente no estuvimos a la altura de las circunstancias, y se han deteriorado de una manera importante algunas, y otras no, otras han crecido y demuestran una vitalidad mucho mayor que la que uno hubiese esperado, pero todo con el esfuerzo personal. Gracias.